Muy bien chicos, en este caso vamos a hablar de la suma infinita de series geométricas. Anteriormente en clase hemos abordado las sumas finitas. Recordarles que las sumas finitas son las sumas que están de la forma S sub n, n cantidad de términos y tienen la forma que aquí está escrita. Entonces vamos a tratar de entender qué pasa con esta fórmula cuando n se hace un número muy muy grande. ¿Qué ocurre en esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que tener muy claro es que la razón podría ser un número que está entre menos uno y uno. ¿Qué valores pueden ser? Un medio que es cero coma cinco, un tercio que es cero coma treinta y tres periódico, menos tres cuartos que es menos cero coma setenta y cinco y así. Todos los números que cumplan esta condición. Aquellos números, aquellas razones en las cuales están entre menos uno y uno. ¿Qué es lo mismo que decir el valor absoluto de la razón? Menor a uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, démonos un ejemplito. ¿Qué pasa con S sub n si yo tengo? Bueno, uno es cualquier número. Digamos que me lo voy a inventar cinco y ese es el primer término de una serie geométrica cuya razón es un medio. Aquí en este caso la razón es un medio y tiende a ser un número grande, cada vez más grande. N tiende a ser un número infinito, es decir, un número grande. ¿Qué va a pasar en este caso? Abajo tengo uno menos la razón también. Pues, si nos recordamos en el video anterior, acá vamos a sacar por aparte esta expresión y tratar de entender qué pasó con un medio a un número muy grande. Uno a la infinito es uno porque es el uno repetido infinitas veces. Uno por uno por uno por uno por uno por uno siempre va a dar uno infinitas veces. Y abajo tengo dos a la infinito. Dos a la infinito es dos por 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 dos. O sea, que aquí abajo queda un número que es muy grande. Y en el video anterior vimos que si yo tengo una constante dividido por un número muy grande, esta expresión tiende a ser el número cero. Es decir, esta parte de aquí es cero, tiende a ser el número cero. Entonces, solo tendría el número cinco y la operación de abajo, que sí la puedo calcular. Es decir, ese n, cuando n tiende a ser un número muy grande, u sub uno se conserva arriba y uno menos r se conserva abajo. Y esta expresión es cero. Y como uno, perdón, resta cero, queda uno que multiplica cinco. No va a pasar nada. Aquí tenemos que esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar una suma infinita de números en una serie geométrica cuya razón esté entre menos uno y uno. Y eso, ¿y eso qué significa? Eso significa que la serie converge. Converge es que puedo llegar a un resultado, que puedo llegar a encontrar un valor. Y esta sería la fórmula que utilizamos, que es la explicada aquí arriba. Tenemos que tener un claro, un término, que significa diverge. Si la serie converge, sí puedo encontrar un número, puedo encontrar un valor. Pero si la serie diverge, diverge una serie, cuando la razón no es un valor que esté entre menos uno y uno. Cualquier otro valor que la razón no sea menos uno y uno, la serie va a diverge, no puedo encontrar un resultado. No puedo hallar esa suma. La suma infinita solo la puedo hallar en el caso de que la razón entre menos uno y uno. La suma infinita solo la puedo hallar en el caso de que la razón no sea menos uno y uno.